A continuación cuento como queda la programación con el joystick Botón amarillo avanza 15 centímetros Botón verde retrocede 15 centímetros Botón negro gira a la derecha 90 grados Botón azul gira a la izquierda 90 grados Botón rojo envía los datos al coche Botón blanco borra la memoria Para hacer una programación lo primero que se debe hacer es borrar la memoria Avanzamos 15 centímetros Retrocedemos 15 centímetros Gira a la derecha 90 grados Gira a la derecha 90 grados Gira a la izquierda 90 grados Y ahora envío los datos You can say these are my two Me? You three